Sucesos. Un militante de Esquerra Republicana eufórico tras ser atracado en catalán. Ocurrió ayer por la tarde y aunque el asaltante empleó la violencia y se llevó 200 euros, la víctima valora que la agresión se realizara en su lengua materna. De hecho, dice que es lo mejor que le ha pasado en años. Hemos hablado con él. Pues de entrada el tío me pega una hostia en la cara, así, me hizo mal, mal, esto mal. Pero luego me dice, donan todos los diners, imbécil, en catalán. ¿No? Y me cambió la cara completamente. Que un extranjero haga este esfuerzo de dirigirse a ti cuando ni siquiera se lo has pedido, me parece... Es que ni siquiera mi suegra hace el esfuerzo. Y, no sé, yo creo que es un ejemplo a seguir por todos los delincuentes y los que no son delincuentes también. Porque si todos nos insultaran a los catalanes en nuestro idioma, yo creo que las tensiones políticas y este rifi-rafe con España se acabaría. Y, no me hace motivos, yo. Sí, me gusta.